¿Y si esta está fea? ¿Aquella está más fea todavía? ¿Aquella está más fea? Sí, buenos días, Fauto. Como tú puedes ver, las condiciones de estos badenes. Yo hablé hace aproximadamente como 8 o 9 meses con el alcalde y le expliqué la situación de estos badenes. Lo cual me dijo que lo iba a hacer, después me lo estaba ofreciendo a mí como que lo hiciera, yo no soy ingeniera. Porque yo sé por qué quiso ofrecérmelo a mí, pero yo le dije que no, mi dignidad es muy grande y no la voy a tirar por el suelo. Nosotros aquí como moradores, todos queremos que él le dé car... tome carta en el asunto sobre estos badenes, porque estas no son las situaciones de un ciudadano vivir de esa manera. Yo quiero. Buen día, bueno, yo puedo decir que así es lo que dijo mi vecina, porque mira las circunstancias de que estamos viviendo, y ahí es que yo vivo también, pero aquí está más malo que donde yo vivo, quiero que todo descarte el asunto, las nuevas autoridades que nos ayuden en esto, solo todo lo tengo para decirles, es lo que puedo ayudarles en esto. Sobre esta situación yo diría que parece que nosotros no tengamos... Hay caidi aquí en este pedacito, que todos los pedazos, todos los badenes los arreglaron, y de nosotros tal, que no sirve ninguno. Son tres badenes y los tres están iguales. Sólo un poco de coco. Por la mañana del ánimo. Fin de apta. Gracias.